Bueno, tenemos a Luli Salazar, que volvió recargadísima de Miami, realmente dijo que él no tiene nada que ver con Pérez Compán, que también se arrepintió de haberlo llamado Gato hace unos días. Bueno, ahí teníamos Luli Salazar, que por ahora sigue manteniendo contacto con Martín Redrado. Él viernes su último mandando mensajes. Pero ella, Tommy, ella dijo que no iba a hablar más, lo dijo ahí en el programa de Fantino, que no iba a hablar más de Redrado. Está bien, bueno, pero tiene que agregarlos tantos, Luria. Si te atacan, vos te hay que salir a defenderte directamente. Escuchame, Redrado le sigue mandando mensajes. Pero la indiferencia, ¿sabes qué? La indiferencia es tremenda. ¿Tendría que hacerle diferente o no? No, 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 tiene que salir a contestar. Está muy bien Luli, porque nos tiene que alimentar también a nosotros, nos tiene que dar de qué hablar. A nosotros, eso fundamentalmente. Claro, todo lo cual, así que ahí teníamos. Y si hablamos de pelea, también vamos a hablar de la de Fabiana Luzzi con Silvia Azul. Ustedes se acuerdan que ayer hablamos de que Silvia Azul la había tratado de gato directamente a Fabiana Luzzi. Bueno, Fabiana Luzzi levantó el guante y saben que le contestó, pero le contestó fuerte por Twitter. Sí, una catarata de tweets tremendos de Fabiana Luzzi contra Silvia Azul. Bueno, acá tenemos, hacer un bien a la humanidad y entregate. Dudo que Luis se juntó con vos, dejó de tenerte lástima cuando tocaste a sus hijos, tratando a uno de gay y al otro de drogadicto. Quedó grabado en insensatos programas de Córdoba donde te la agarraste con sus hijos y a él lo ridiculizaste contando de todo. Hacete cargo de lo que haces y decís por qué es fácil molestar a la humanidad, justificándote que estás gagá, se te termina aceptando. Ya ni gracia, da solo lástima a algunos pocos que todavía no se dieron cuenta que sos un ser macabro. Lo que quedó de Zuller es un rey momo, que nadie lo contenta porque está loca y entonces sigue molestando como si nada. Estoy harta, Silvia Azul, de la gente tóxica y desagradable, quemada de la cabeza. Déjenme de joder ya. Bueno, ahí teníamos... Bueno, viste, habíamos dicho que no había dicho nada ayer. Ah, vos dijiste, ¿salró contestar? Ahí salió a contestar con todos Fabián Liuzzi, que obviamente se desvendió de las atrocidades que le había dicho Silvia Azul. Y pasamos a una noticia más linda porque ayer finalmente por la pantalla del 13 llegó Noche y Día, la nueva ficción de Polka para este año 2014. Y todo lo que resta del año 2015 le fue bastante mal. Vamos a ser honestos, un error me parece de programación haberlo hecho debutar con un partido independiente en frente, que siempre mide bien por la televisión pública cuando hacía más o menos 15 puntos. Empezó con unos tibios 13 puntos ahí, cabeza a cabeza, con viudas y hijos del rock and roll. Después, obviamente, cuando terminó el partido, logró remontar hasta picos de 19 puntos. Habrá que ver qué pasa hoy, finalmente, cuando la competencia sea la de todos los días. Acordémonos que también el jueves va a tener la competencia de River Boca en el cable, que también es muy alta la audiencia, así que bueno, veremos. Vos dijiste que la pareja esa no te gustaba. No, yo ya te dije que no me gustaba mucho la pareja. Ayer se empezaron a dar los indicios, se conocieron, bueno, Romina Gatani con Facundo Arana. Ahora, hubo una escena muy arriesgada, donde él se tiraba de un helicóptero. Él hace todas las escenas, él hace todas las escenas de así fuertes, las hace él. Él no quiere ningún doble, dice que Facundo Arana va a hacer tos. Y habrá que ver entonces... ¿Y cómo se tiró del helicóptero? Él se tiró, en paracaídas, muy bien. En paracaídas. Y salió así como es Facundo Arana, no muy distinto. Él siempre resiste, te trepa a la montaña, te tira de paracaídas, siempre él es arriesgado y lo hace muy bien, Facundo Arana, con los pelos al viento, como tú decís. Claro, por los pelos, lo decía yo. Claro, obviamente. Así que bueno, ahí teníamos entonces Noche y Día, habrá que ver cómo sigue hoy, porque la verdad es una novela que promete, pero hay que ver si la gente la acompaña. Noche y Día, habrá que ver.